este programa es irreal y grosero las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver esta es una onda media vampire girl es como medio vampiro medio de acá me voy a alternar hay una que es muy 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 poco funcional infected infected que vivan todos con las máscaras de gas yo la otra vez vi y sigue leyendo gente que si tienen 80 años y sigue leyendo exactamente igual menos mucho menos los quiero me encanta pero es como que decís soltemos soltemos un poco viste ellos ellos son los reales a mí me gusta 100% real no fake pero no me voy a vestir así para salir a la calle claro pero por eso 30 años tenemos no vamos a ponernos media tampoco nos poníamos tanto nosotras amigas estaba vestida conejita playboy bailando en el caño pues son la más de todas pero nunca me hubiese puesto una máscara de gas no eso no bueno ahora sí bienvenidos todos a entre víboras y tererés no tenemos tereré tenemos los pasitos de wild wild de wild month fran estuvo practicando cómo decir wild 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 esto hacer un profesional niña chinchin amigas chinchin muy bien y no nos toca los labios recuerden que cuando tienen maquillaje o en mi caso que tienen el labial de ají puta parió que no toque no toque eso es mucho muy importante si es cierto que se me está durmiendo la boca momento mirta alegrana amiga queremos mostrarles estos aritos que también vela los ve y se muere de envidia me tienen envidia me tienen envidia son de wild moon este collarcito y les quiero mostrar esto es un porta ligas hay chicos qué lindo eso igual me da tan sexy un porta ligas me da muy sexy mi novia le agradece a wild moon aprécienlo porque mañana está detonado la mira mirando como le mostrábamos las cosas lo siento tanto miren lo que es esos chocas chicos perdón para los que están queriendo usar la moda de coquet roquet esta chica hace el hombre coquet roquet y pochi girl y pochi girl afuera vea el mío esta te mete el suyo si estábamos vendiendo un emprendimiento el mío el mío el mío el mío hija de mil puta meteme a mí también pero por lo de los chocas no sos como pique te la entendí sí pero te metiste con bolivia chicos no le queda muy bien ahí bueno les gusta esto para los que son los pochi girl ay no pero horrible bueno acá lo tuyo todo bonito y la pochica no se ponen un coso en la cabeza re poco funcional no me los tires hacia abajo mentira los los chokers son de las dos de la pochi y de los coquet no 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 son de las dos los chokers son tuyos tampoco te tampoco están chorras bueno a mí te hacen lo que se te cante son muy volteras pero paren porque esto es una sorpresa para que le importe para que le interese a diferencia a diferencia de malu yo no voy a incluir a las dos el pochi r conexión sí el poısı girl y manlu rocket pueden usar los dos en uno poder porque vos podés poner otra así bien atado el cuello como choker bien atado así bien que sientes que te estás yendo el collar lo pueden hacer así y si no se lo sueltan con escote chicas como ella así entendés si vos a esto te lo soltas te queda acá entonces podemos vislumbrar los pechos al descubierto bienvenidos a misión imagen de pablo cara ya ni cámara vamos a sortear por historias pero tienen que estar atentos los miércoles vamos a sortear esto sí que tiene cosas adentro tiene cosas varias les voy a dar una pista más para gente joven no diferentes generaciones hablando un poco de esto sorteo el miércoles por historia chicos ustedes tienen que poner yo participo perdón atención emprendedores chicos vamos a abrir esta nueva sección donde ustedes van a tener la oportunidad de mostrar sus emprendimientos lo que quieran ustedes nos envían qué es lo que quieren que mostremos qué es lo que quieren que nosotras usemos problemas en el caso de que lo que son cremas y cosméticos nosotras primero lo vamos a probar lo vamos a usar y después vamos a dar nuestra verdadera devolución de si nos gustó o no nos gustó eso es lo único que quiero que entiendan como compromiso y enganchó ahora te miro con una buscando la aprobación es gratuito chicos no pasa nada salón estamos cobrando los domingos solamente son para emprendimientos chicos o sea en la pequeña sección antes de empezar con los chismes es sólo para mostrar las cosas de ustedes si tienen ganas es buenísimo también la idea es que toda la comunidad que estamos formando si nos podemos ayudar también entre todos y ya está ya está ya está porque si no se entiende o no hola cómo estás bien y vos boluda muy bien cómo andan los punteros como haciendo muchas cosas con las manos últimamente estoy como cómo van punteros cómo estás todos contenta estás contenta contenta porque cómo te fue en la juntada en la juntada me gustó me gustó sí sí me gustó hubo un momento donde dije che esto es una mierda tipo te lo vio en los ojitos que fue al principio cinco minutos antes de llegar sí o de estar ahí sí porque claro dije no vino nadie es horrible que vergüenza entiendo no hay aguada estaba un momento sintiendo mucha empatía por no hay aguada porque debe ser re feo obvio fue horrible lo que le hicieron se le hicieron a propósito me parece claro que dijeron si vamos a ir no fuera nadie es que debe ser horrible ella llevó patobicas la quiero debe ser horrible chicos lo que le pasó y encima con seguridad y todo que pensarán los de la seguridad tipo ay qué vergüenza voy a grabar el doble impuesto a la vergüenza en ese momento me replanteé mucho esto decir che debe ser feísimo encima que después la gente se te cae de risa y haya chicas que están riéndose en este momento sobre los pobre mina me esforcé mucho para armar una juntada hoy el planetario la cual no fue nadie me empezaron a boludear diciendo que estaban en lugares que no estaban en ese momento dije bueno acá pasa es la gran aguada pero lo que no tenemos nosotras es que dijimos va a ser una anécdota increíble claro va a ser una anécdota increíble es lo único que me ha tranquilizado pero qué pasa va a salir un vídeo cuando llegaron las tres primeras chicas que yo las amé lo saben lo que me dieron años de vida cuando había alguien dije somos nosotras tres somos otras cinco seis con este dije me mato me mata igual de esta vez sigo matando porque es peor a que vengan muy poquitas si a que sabe que vengan tres ponele que lo damos todo pero digo es como que si se en un momento que vergüenza por ustedes también vergüenza claro que ustedes vinieron y nos tienen que ver a nosotras pasar una vergüenza porque vos imaginate que vas a ir a ver a un youtuber a un tiktoker y que de repente sos vos yo y nadie más no me da mucha vergüenza la tengo que dejar volar tengo que dejar de seguir no tengo alternativa march y después nos empezamos a desenvolver estuvo muy copado la gente un amor se lo dieron todo contaron anécdotas se pusieron hablaron después nos dieron unos regalitos nos dieron regalitos y ahí empezó la parte emotiva si yo yo cuando llegué a mi casa le mandé un texto un testamento hace así a malu querida amiga que decirte que decirte deberíamos besarnos para romper la atención que estoy muy orgullosa que bla bueno cosas lindas no las puedo decir mucho porque me emocionó a mí habían regalado un llavero un cosito que nos dio violeti y yo miraba los regalos yo estaba en una yo miraba los regalos igual estaba indispuesta eso explica muchas cosas y empecé a llorar porque dije qué cosa nota marcel el trabajo el esfuerzo de ir había gente que vino de la loma del ojete uno vino de zárate de zárate de varazategui de seis a pero tipo re lejos y posta que para alguien que posta viene de abajo sí comiendo composta que viene de abajo como nosotros que viene de abajo estamos arriba tampoco pero digo que nunca recibió cariño eso no es gracioso es triste problema con paternidad nosotros nunca recibimos cariño y nunca recibimos aprobación de nadie más allá de lo triste que es escucharlo nunca recibimos cariño ni apoyo de nadie excepto de nuestras parejas y nuestros respectivos bueno mi mamá tu mamá y bueno mi hijo mi vieja me parió así que también me imagino que un apoyo un moral hay no recibimos de afuera claro nosotros en el colegio siempre éramos las dos pelotudas que estaban haciendo pelotudeces y vídeos y eran las que las miraban tipo hoy a mí eso sí me emocionó porque en un momento de mi llanto y emoción porque yo me puse música triste yo me puse taylor swift yo estaba volada en taylor swift viste como se hubiera hecho me hubiera ganado mi primer grammy yo lo sentía así la verdad me acordaba de ella bailando en medio del aula que te estaba grabando y estaba filmando te había filmado con la cámara del gobierno del alapto del gobierno y yo estaba así filmando todo berreta todo berreta hola malu qué estás comiendo un helado con malvados discos unos minutos más tarde para te voy a cagar a palos maría luján pero te voy a re cagar a palos qué pasó esta semana amiga bueno como caso así más grande que lo que tenemos esta semana pasó lo de yao cabrera amiga que es un tema polémico polémiquísimo yo no sabía que era tan grave todo de repente me voló la cabeza dije es que no consumo ese tipo de contenido yo me imaginaba que yao cabrera era el hermano de este o de este sí también pensé que era el hermano de alguno de los dos no sabía ni quién era ni que era eso y se veía que era un hijo de sí que tenía menos forma que un pochoclo porque es un horror pero quién es este chabón porque lo odiamos todos porque obviamente uno lo odia pero lo odiamos pero digo pero por qué tanto y no porque fingió su muerte yo decía bueno chicos tipo más está haciendo un feo de billevan y tampoco lo estamos cancelando al chabón claro que bueno está mintido con una puñalada que lo apuñalaron no me pareció tan grave como el hecho de decir listo el chabón es el lo más repudiable del mundo porque era lo único que yo conocía de yao cabrera claro que tenía todo un mundo atrás claro y esa creo que nos acordamos la mayoría o sea creo que los 30 los más 30 no sé si lo habrán llegado a consumir al chabocito sino que más bien lo veían de cosas random que hacía y eso lo de la muerte creo que no nos acordamos la mayoría el tema fue también el después que hizo toda una marcha que fueron al obelisco que se cagaron a cuetazos a cuetazos no como se le dice a bengalas a bengalazos pero era eso que fantasma este chabón es un pelotudo así pero te digo es como que bueno no me parecía el odio tipo tan grande que se le tenía el chabón por hacer esas pelotudeces era como para mí era como bueno déjenlo de consumir y listo ahora yo no sabía el trasfondo a ver yo me estoy informando con lean richio no le vamos a mentir esto es todo lean richio que me encanta es un chabón que re banco no entiendo si hay media polémica con el chabón porque yo cada vez que yo digo que banco a alguien o que decimos algo decimos no pero ese chabón está refunado que es un pelotudo bueno no sé me pareció copado que lo haya informado claro o sea banco estos vídeos de lean richio vamos a aclarar si hizo algo no lo sé no lo desconozco chicos ojo vemos influencer no sabemos esa es la nueva frase hay que empezar a implementarla para todo lean richio lo que cuenta es que una chica que es esta que está acá empezó a trabajar con ella o cabrera porque nada subieron una historia estoy buscando editora para uno de los vídeos la mina se postula queda pero al mismo día es como que la mina manda la historia al mismo día la pasan a buscar y se la llevan como para allá para una mansión que tenían en un lugar así la chica empieza a trabajar pero le dijeron que igual es remoto al principio todo bien ella estaba trabajando con su casita editando de los vídeos y después a ella la echan de la casa así que ella se muda con ellos como a la mansión está donde vivían todos y vivían todos con todos que son cosas de personas también ricas que esta era la casa wifi la casa wifi a esta piba una de las cosas puntuales fue que le dijeron che y no querés que te vayas de la casa agarra y limpia la mierda que estaba en el baño y que meta la mano y que la saque entonces ella agarró y le dijo a jo cabrera porque voy a hacer esto acá hay dos versiones una en que le dije y que vos no limpias en tu casa y la otra es que le dijo levanta la mierda si total vos de donde vivías era exactamente como estabas una cosa así sí como de la mierda venís de la mierda venís exacto y así sucesivamente con un montón de cosas chicos qué es esto sí el mundo del revés maría lina walsh pero estamos hablando de ya un pelotudo cabrera si estamos hablando de pablo escobar hay que eso chicos porque todos tienen miedo también de denunciar hay mucho como mucha mafia porque decían que le agarraban como las cosas los hackeaban a las personas para tipo someterlas los acusaban de pedofilia yo les voy a decir una cosa y les voy a decir en general el tema de la basta de jugar con esas cosas porque este tipo de gente que intenta y que acusa a otras personas que esto que claramente no es real hacen sacar la mirada de los casos reales y así estamos porque qué pasó para él porque hay un montón de periodistas y de gente que quería tocarlos el caso de yao cabrera que claro pibes pero un pedazo de pelotudos los los amenazaban a los periodistas diciéndole vos llegas a hablar de mí y yo te voy a acusar por todos lados de que vos eras un exacto y claro cuánto con cuántos lo hicieron con 25 25 25 con 25 periodistas y dieron vuelta y dijeron no y es entendible porque me va a caer todo el camión de hate o de cosas acusándome de algo que nada que ver y el que sí siguió fue este son sony soncini soncini bueno y este está llevando el caso y ahora cuatro años tiene que pagarle 6 millones a la chica que le hizo un montón de cosas también tiene que pagar como no sé cuántos millones y pero todavía no está como la sentencia justa tipo la sentencia firmada y pautada de que ya está hasta en la cárcel mañana ya o cabrera así que ya no cabrera se dio la libertad de hacer estos vídeos recontra boludos cuando me ven detrás de una reja ahí deberían de preocuparse pero mientras tanto si me ven sanito culiando tranquilo estables viajando por todos lados y moviéndome y siempre con una sonrisa y porque las cosas están bien ahora si mañana me ven detrás de una reja llorando triste todo endeudado todo fundido bueno ahí sin preocuparse por mí pero mientras tanto no se preocupen estoy bien estoy excelente literalmente estoy contento y nada los siguientes días son la hostia tío una gana de cagar la palo no solamente está él sino que está creo que la ex novia están nuestros pelotudos chicos hay menos dejemos de dar fama a esta gente de mierda gente de mierda gente que no vale la pena ahora no hay como una parte de re loca pues yo es lo que les decía antes yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando sabía que era un pelotudo y ya está ahora no es una locura también qué carajo había atrás de todo eso porque nosotros estamos viendo a un idiota que hacía volvés es tipo perdón nada que ver no estoy comparando digo pero ponele este pibe gaspio el otro sé cómo se llama la silva silva sí sí bueno este chabón de acá sé que vos decís está bien estoy viendo un contenido súper idiota y un montón de cosas que son re como que les grita gente en la calle en la cara si bueno es un contenido boludo que está bien te hace reír te cagas de risa un poquito y a veces decís bueno menos ahora quién iba a pensar y esto es una locura de que atrás de un contenido boludo que estaba haciendo yao cabrera iba a haber una trata de gente mafia viewer pedo todo aparte también igual la ignorancia de los padres de las criaturas que los dejaban ir a la mansión estamos viviendo el mundo del revés marilena waltz yo te entiendo debe ser difícil para una mamá a ver a tu nene pelotudo la verdad medio boludo el nene de 10 años que le llama yao cabrera y dice bueno lo invitaron a la casa de la mansión de wifi y lo vas a dejar con un par de pendejos de cuántos años tienen 25 25 25 ya ya estamos grandes lo vas a dejar a ir a una mansión de no esto es un mamis alert pero recontra mamis alert chicos no no dejemos de a nuestros hijos ir a la casa de youtubers a la casa de youtube no dejen eso juntadas de youtubers no que era lo que nosotros habíamos hablado en la vez que nos íbamos a juntar los menores de edad vengan acompañados de un adulto responsable no pueden ir solos o dejarlos y que se vayan no siempre es lo mismo ojos vemos influencer no sabemos chicos pero esto es así no aplica para nosotras pero sí pero igual si bien en una juntada de nosotras no obvio no saben lo que hay acá en el sofá no saben lo que hay acá está el sofá ustedes que saben pero chicos media pila mamis también pero déjense de romper las pelotas como lo vas a dejar al nene pero a la mansión wifi tenés que ver el contenido que está viendo tus hijos porque claro ellos le decían a y estoy en el canal de show cabrero y no sé qué mierda y había porno claro ese es el mambo y hasta incitaban a vendía drogas para aparente porque me olvidé no se olvidó de la meta de los cargos son esto de acá en día drogas habían nenes de 12 a 15 años le podés cagar la vida un pibe no chicos ese chabón debe estar preso con los niños no siempre lo dijimos y los sostenemos cuando son cosas así cuando vas a ver un artista no van los nenes solos van acompañados de un adulto mayor también hay que cuidar el contenido que ven los hijos que yo entiendo porque las entiendo porque me entiendo también de que a veces le pones el celular y bueno entendés la pibita te dice ay mami estoy viendo a fede vigevani estoy viendo a fede vigevani amo a fede vigevani pero por él está diciendo bueno y lo ves un poquito el celular decís ah bueno es un pelotudo está ahí con los payasos jajaja qué divertido pero de repente hay un capítulo en el que está fede vigevani dándole duro a un payaso boluda déjese de joder claro y entonces vais ahí allá o cabrera ay qué divertido está haciendo una boludez ahí están siendo faqueado y después te fuiste y lo dejaste al pendejo solo con el celular viendo ya un cabrera decís no claro vuelves como el n de la llamada viste que está delante del televisor traumado miren siempre sabiendo lo que es el beso del payaso saben en qué consiste el beso del payaso ni yo sabía tengo 30 años y ni yo sabía qué carajo era el beso del payaso pero qué asco qué sucios también qué sucio no hagan eso pero digo pero a vos te parece creo que a mis 18 años me enteré me enteré y por chiste de compañeros de qué mierda era la lluvia dorada qué asco entonces cómo puede ser que un pendejo de control cariño del mundo de 12 13 años sepa qué es eso porque una pelotuda se le ocurrió hacerse a la chistosa en la calle déjense de joder saquen a todos a la mierda yo entro a los pero entré después del vídeo de lian richi dijo bueno lo tiene lian richio sí no debe tener un seguidor al contrario tenía como un millón y pico tiene no sé cuántos millones de seguidores yo cabrera un millón creo que me quedó corta creo que tiene como 29 millones sí déjenlo de seguir por favor te lo pido esta gente volvió se queda con plata hace nft bitcoin cosas también hay también cargos sobre eso chicos o sea no quedó un delito por cometer un delito pero chicos ese chabón mata a alguien y ya tienen todo el cheque bingo asesino el bingo de la cárcel pero estamos todos locos sáquenlo a la mierda para hacia esta john stop que yo entiendo yo a la mina también otra que odiamos todos pero youtube le cerró todas las cuentas y no la deja ni siquiera participar en otros vídeos de otras personas claro o sea no ella hizo un vídeo con el novio y le cerraron la cuenta al novio claro entonces por qué no estás haciendo eso con jo cabrera youtube perdón te quiero nos estás dando de comer casi un poquito por lo menos a por lo menos nos compran los puchos por lo menos nos compran los puchos pero cerraron los canales yo no lo puedo creer está sigue monetizando este chico sigue facturando sigue facturando chicos y saben que es lo que más triste si que factura más que nosotras dos y 100 personas que estén atrás con un laburo de un sueldo promedio deben ganar el triple si déjense joder chicos mis felicitaciones a los que lo denunciaron si y no le tengamos miedo déjense joder chicos queremos contarles que apoyamos a joker y que venga que se pare de malo loco que hay si no acabamos a piña baja guacho baja cagón baja cagón baja uno que estuvo robando también fue este nn de acá la mina dice che a mi viejo le están afanando guita le llegó a robar hasta 5000 dólares en la mina puso una cámara y se dio cuenta que la persona que le robó era el novio y estaba por la ventana y estaba por la ventana y les robaba chicas fíjense con quien sale también bueno ya ahí ya no las podemos defender con mamis alert ahí son como ustedes mismas alert pero a una amiga mía había conocido un pibe y el chabón desde el principio le decía le dijo que pero durísimo el chabón y la mina lo sabía la mina psicóloga muy inteligente estaba haciendo la tercera carrera estaba haciendo sí y yo decía fa una mina tan inteligente se va a poner a salir con un cocainómero un día se levanta les desvalijó la casa mía se los dije se los dije peor de todo le robó computadora celular le robó al hermano porque ella vivía con el hermano le robó al hermano le robó plata y el chabón se fue lo peor de todo es que ella lo perdonó a él y ella le dijo che no te pinta devolverme las cosas ¿qué le dijo? ella dijo ya las vendí y le volvió a robar ¿entendés? ay fue muy triste la quiero perdón yo ahí ya le suelto la mano te lo mereces por estúpida te lo mereces por estúpida ya está ya llega un punto en el que uno le puede te puede decir che amiga no te das cuenta te puedes dar cuenta no y ya te desvalijó la casa que tan pelotuda puede ser en la vida bueno ¿qué más pasó? te tiro una dale la Joaquí enamorá se enamoró yo le digo ferruco pero no es ferruco es lucra bueno qué sé yo el dedo la perdida uno que lucra uno que lucra lindo sí me encantó la vida de lucra me vi el quien carajo es de Ale Marín que le contó toda la vida de lucra y el chavo viene re abajo y siempre quiso cantar y de repente claro la pegó con el cuarteto qué bien y me encanta a veces viste que la pegás con cosas re random pero ya sabes que te va a ir bien porque él empezó haciendo tipo trap y de repente dijo pará y si hago cuarteto y la re pegó y la re pegó porque volvió a meterse todas estas cosas del cuarteto y fue justo en el verano sí y cada tema que sube cada tema que saca es un hitazo sí sí ahora sacó este último de cuatro vasos y demás ¿por qué dedo dos vasos de noche en la mesa de noche si yo ni siquiera dormí en la casa anoche es evidente se derota en la piel tiene razón hacia ayer yeah los asocio con la nada misma a Lucra y al otro que está cantando yo me los confundo con Emanuel con el con el sopre con otro que con el sopre sí yo le digo el sopre el de qué personaje sí ese nada que ver con Lucra pobrecito no físicamente no los veo amiga yo no les veo yo no les veo la cara no les veo los videos yo escucho cuando escucho de pasada yo escucho pero bueno la cuestión es que la juanquista enamorada hizo este video de que no sabe si está enamorada como que nunca se enamoró en la vida bueno media dura la vida siempre en la Juaki como déjese querer igual no es grande Juaki sí porque a la china solo la estamos matando mira yo te voy a decir una cosa yo a la Juaki la banco mucho la quiero un montón me encanta me da unas vibes muy nosotras se está juntando mucho con pendejo me da incomodidad claro es muy amiga de Alvere ponele y Alvere es muy chica tag de las mejores amigas seguramente mira es mucho más viajada tiene más plata tiene más cancha tiene más calle habrá cogido más que nosotros vos sabés que sí no la dejó de ver como si fuera muy chica digo que voy a hablar yo con una persona de 20 años ah Alvere Alvere Diosa echa toda de arriba para abajo con un cirujano que hay que besarle las manos que lo quiero que pase el contacto por favor no ahora cuando tengamos plata no siento siento que de qué carajo voy a hablar con Alvere claro claro de qué voy a hablar del cirujano plástico dale ok dame el número ya está y se me terminó el tema de conversación se me terminó el tema de conversación siento que no puedo tener una charla muy profunda me parece raro no le compro la amistad con Alvere no le compro no le compro la Joaquin me parece que tiene mucho más calle es muy picante por ahí no sé por ahí un día hablamos con Alvere y nos sorprende qué querés tío antes de que termine esto hablando de Alvere hay un video incomodísimo del novio de Alvere separó de Salas sigue con Salas al parecer no sé creo que nunca se separó con Salas está cabrón diciendo que lo bueno que se lleve con mi mamá lo bien que se lleva con mi mamá y la alza la vieja así y se la pone así hola boludo es rarísimo o sea todo bien pero no no ay yo tal vez estoy muy vieja para esas cosas es que estamos muy grandes para un montón de cosas pero amigas es como que decís el respeto el respeto por mi señora madre tipo como que no me lo imagino nos podemos llevar bien no es necesario que te la pongan la poronga se llevan bien pueden ir a comer los tres los comentarios decían se llevan mejor a la noche la madre de Alvere no es una señora de setenta y pico claro y si lo está está bien llevado es una mina que está bien es rarísimo boluda esto va a haber recibido es una locura bueno hablando de madres como la Joaquín hablando de madres Dani GH ay la quiero tanto te quiero tanto Daniela no sabés nunca me fui a dormir tan impoluta como ella no subí esta foto chicos que yo la amo la amo porque ella sube esa foto donde ella está toda divina toda con las pestañas toda con la te quiero te amo Tiago está dormido de verdad Tiago está en el quinto sueño viste como que no se duerme así como nosotras todas despatarrayas no se debe babear no 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 ella se duerme así yo toda divina siempre de repente se levanta maquillada ya no sabés como pasó hola mi amor hola padre que es paterna y no tiene olor feo la boca cuando se levanta debe tener debe comer un chicle si se levanta y en la mesita de luz tiene un chicle si y huele para mi huele como a vainilla ay es divina la quiero tanto y también subió este video que me mostraste vos que hace todas las si soy grande soy fuerte soy muy inteligente soy grande soy fuerte soy muy inteligente me gusta mucho que el secope para hacer esas cosas si que no agarre y diga bueno ma dale nene ponete la pila ponete la 10 sos inteligente no sea boludo dale viste porque puede pasar y el se pone a cantar la canción soy inteligente no se que cosa no se que cosa y me parece que es un lindo para enseñarle a la gente de ponerle a tu hijo a vos te hicieron hacer eso de chica yo si te digo las cosas que me decían en mi familia si te digo las cosas que me decían hacer en mi familia amiga los adjetivos calificativos con los que me trataban es muy triste vamos a llorar entonces no lo vamos a decir aprendan de Daniela en vez de criticar aprendamos de Daniela para darlo a los hijos eso lo hace con el pibe yo le cuento las 5 afirmaciones que las saqué de otro lado las saqué de TikTok también pero me encantó y dije lo empecé a hacer entonces yo me levanto y le di nosotros decimos soy inteligente soy hermoso soy una buena persona voy a ayudar a una persona son cosas así hasta lo de ayudar a una persona ahí ya le suelto la mano pero todo el resto acepto no re lindo pero bueno lo conté en el Twitch así que los que no están suscritos a Twitch vayan a seguirnos a Twitch porque estas cosas también las hablamos ahí mucho más con ustedes con ustedes alguien que no fue funcional como padre es este chabón de Inglaterra porque water asa asia aya 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 me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta como me lo comería decir que son reconserva para mi en Inglaterra f**k pero water ese acento me encanta como este inglés de mierda que nada que fue mirenlos por ustedes perdón ¿puedes hacer un rojo? ¿Quieres que me hacer un rojo? sí ¿Puedo solo te recordar algo? ¿Qué? me nací hace dos días sí dos días y te salió del hospital estando por encima te has estado todo el tiempo tu me hagas para ir aca para ir a casa para ir a casa para ir a casa sí pero tu hagas nada 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 ni lo que me 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 no me me de no me no 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 i no porque no se awake so we mom dad the cuban y you know they always want a roast but i have just given birth dos días antes, puedes salir y hacerlo tú mismo miran así y dicen, fuck man y se retiran, porque decís, que vergüenza que horrible que vergüenza igual ahí también, como hombres y como mujeres ingleses, bueno, igual acá también hemos tenido muchas cosas que hacen pasar vergüenza no nos vamos a poner con eso pero bueno, es mejor criticarlo de afuera ingleses vemos, argentinos no sabemos critiquemos afuera, critiquemos a todos los países ya es bastante vergüenza estamos pasando con Chao Cabrera es uruguayo Chao Cabrera vino a este país a hacernos pasar vergüenza, pero con todos, con todos los políticos, todos los que tenemos acá que nos hacen pasar una vergüenza terrible y del caño ni se imaginan del caño nos da, pero años el caño nos da material todo el día no nos da una propuesta económica decente, pero nos da material nos da material y nos da a él ahí atrás, a escondidita bajo a la señora, yo lo quiero pero no lo vamos a decir porque los ingleses no van a consumir esto entonces deberían irse y dejarnos y cagar la palos al chabón la verdad, que querés que te diga hijo de mil puta yo no me podría ni siquiera imaginar cómo podría yo llegar a reaccionar en esa situación a mí me pasó algo similar que yo lo quiero el papá de mi hijo quiero que lo sepan que yo lo quiero muchísimo pero nosotros volvimos de que ha sido mi hijo fue un momento muy particular muy emocionante y el hijo de puta se fue a jugar a la pelota con sus amigos al día siguiente se fue a jugar a la pelota con sus amigos que yo ay, lo quiero pero en un momento igual como que yo dije bueno, mejor andate porque de última no me estás rompiendo las pelotas acá pero vos te imaginás que venga el chabón y te diga che, Malu levantate de la cama por favor ya que pariste hace dos días que estás sentada en el sillón hacemos un asado para los pibes no, ahí yo también igual las puerperas hablarte eso chicas las que están en puerperio no no pero más dejame sola de última dejame sola dejá que venga mi mamá para acá y andate porque yo lo que le hice al papá de mi hijo que esto para mí fue espectacular andate a dormir mira el sillón disculpame no me estás aportando nada porque no aportás nada doy la tinta y no estás aportando en un momento le quise dejar la leche materna en una mamadera un asco lo que estoy diciendo pero bueno le dije para que le dé la mamadera de noche y ¿saben qué hizo? ¿qué? se quedó dormida con el pibe a UPA y casi lo mata a mi hijo entonces le dije no, no aportás no aportás andate a dormir en el sillón no molestés acá dejá mi pieza que yo duermo con mi hijo y también los chabones que la pongan los chabones que la pongan chicos tener un hijo o que la mujer esté embarazada te tenés que poner te tenés que poner y no solamente económicamente te tenés que poner tenés que estar tenés que colaborar ¿cómo? como yo lo veo ¿cómo te hago? ¿qué está ahí? participando ¿qué está? que sostiene a los pibes que la mina se puede ir a dormir una siesta si no, hombres háganse una vasectomía y se liberan un montón déjense de joder vasectomía no tienen hijos y ya está para finalizar te tiro dos cositas rapiditas porque no lo quiero dejar afuera vos tenés la de Tiago la de Tiago Tiago PZK Tiago PZK buitre masa que nada tiene que ver con Sergio Massa este Tomás Massa creo yo se ve que el chabón jugó un poquito ahí con la novia de que estamos separados no entendí muy bien esa joda pero la novia subió una historia como me separé me separé de Sergio Massa y de repente y de repente apareció Tiago dijo ¿quién se separó? y empezó a lichear la historia empezó en una sí que es una típica se empezaron a tirar con de todo y acá van los tweets ¿cuántos buitres hay en la escena? empieza con té y canta ¿buitre de qué? salame primero vos y yo no somos amigos segundo ¿por qué borraste un mensaje de la conversación? y tercero que no sé de tu vida porque ni consumo tu flá ni te sigo la chica me mandó banda de mensajes y nunca le contesté ninguno pedazo de inseguro y Tiago PZK le respondió le dijo te jode que a mí me haya faneado y a vos te haya dejado hay que rescatar el cóndor con el pequillito de Tiago con el pequillito de Tiago es increíble lo quiero Tiago buscate una mujer honesta deja pero ¿qué pasa? porque él venía de la polémica con Coscu porque la chilena recordemos que era novia de Coscu sí ahí medio que de repente todas las novias de repente se desconocieron Tiago desconoció al amigo dijo no somos amigos todos los amigos no somos todas las novias de Coscu salieron con los amigos yo que Coscu elijo mejor a los panas y por último lo de Piqué salió este video ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows joder se ríe se ríe se ríe jodido bueno la gente esperaba Barcelona Santander Madrid Bolivia joder María Becerra se la notó podría sentí que podríamos haber sido nosotras María Becerra por un momento porque es esa risita incómoda y se ríe porque como que ¿qué le voy a decir? che ¿qué te pasa con Bolivia? ¿todo mal? no le voy a justificar a Piqué no hay que justificar a Piqué no lo vamos a justificar sí voy a decir que capaz entendí lo que quería decir como él esperaba que él hablara de que diga de algo de allá de Europa porque estaban en Europa quería que pensó que iba a decir bueno voy a tocar en Barcelona ya que estaba ya que estaba ella en un programa de Madrid y de España que diga las fechas que iba a tener en España claro y ella salió con Bolivia y de repente como que se rieron ahí como dijeron ah no pensé que iba a hablar el que te me iba a hablar de Bolivia ahí le tiró y después ahí como que menos de arreglarla la terminó rompiendo más la terminó rompiendo más porque de repente se desconoció con Ibai porque Ibai le dijo che igual estuvo mal y Piqué se desconoció pero totalmente y empezó a decir bueno como me la suda me la chupa a Bolivia tipo no pienso ir a Bolivia me la suda y es como dale choto de mierda eurocentrista del orto pero que te hace vos también sos boliviano todos somos bolivianos todos somos bolivianos we are the world we are the Bolivia bueno hasta acá el video de hoy vayan a suscribirse vayan a nuestro canal y pongan el canal de difusión o sea unanse al canal de difusión pronto les vamos a tener novedades sobre un show que vamos a estrenar vamos a hacer con ustedes es exclusivo así que estén atentis a las propuestas les mandamos un besito para vos y para tu vieja chau 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 chau